Si ves una de estas aves por tu casa, por favor esconde a tu gato. Hola Dementes Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Antes de comenzar el video, ¿qué son las aves rapaces? Bueno, a las aves rapaces, aves de rapiña o aves de presa, se les conocen como depredadores topes. Son muy sensibles a los cambios en su ambiente. Posen una gran variedad de adaptaciones corporales que las hacen excelentes depredadoras del aire y que las diferencian claramente de otros grupos de aves, como lo es su visión, su pico, sus garras y otros rasgos anatómicos que les permiten ser cazadoras implacables capaces de rasgar la piel de sus presas. Eso suena demente, ¿no es así? En fin, hoy te he traído una recopilación de aves que no solo son excelentes cazadoras, sino también aves que son enormes. Muy bien, ponte cómodo. Soy el profesor Dementífico. Y ahora sin más preámbulos, empecemos. El águila real es una rapaz grande de color marrón oscuro con alas bastante anchas. Su tamaño, variable. Oxila desde 66 hasta 102 centímetros de largo y tiene una envergadura típica de 1,8 a 2,34 metros. Impresionante, ¿no es así? En general, los machos promedian alrededor de 3,6 kilogramos y las hembras en promedio pesan alrededor de 5,1 kilos. Sí, las águilas reales hembras pesan mucho más. Los sexos son similares en plumaje, pero son considerablemente más dismórficos en tamaño, con las hembras más grandes que los machos. Las águilas reales mantienen territorios que pueden ser tan grandes como de 155 kilómetros cuadrados. Son monógamas y pueden permanecer juntas durante varios años o posiblemente de por vida. Las águilas reales anidan en lugares altos, incluyendo acantilados, árboles o estructuras humanas tales como postes de teléfono. Su excelente visión es una de las características más resaltantes entre este tipo de aves y pueden llegar a una velocidad máxima de hasta 32 kilómetros por hora. ¿Lo ves? Por algo esta ave es uno de los depredadores más mortales del reino animal. Esta impresionante ave es una de las mayores rapaces del mundo. Es también conocida como Pigargo de Steller, llamada así en honor al naturalista alemán del siglo XVIII, George Steller. Su aspecto es fácilmente reconocible, sin posibilidad de confundirla con otra especie. Plumaje marrón oscuro, hombros y torsos blancos y patas y su gran pico amarilloso. Los Pigargos tienen un pico grande y fuerte para poder sujetar salmones o carroñar restos de leones marinos. El Pigargo gigante puede llegar a pesar mucho más que las águilas reales, llegando entre los 6 a 9 kilogramos. Además, una longitud de entre 88 y 105 centímetros y una envergadura de entre 195 y 250 centímetros. Con estas características, el Pigargo de Steller es no solo el águila marina de mayor tamaño, sino también es el águila más pesado del planeta en la actualidad. Sus nidos llaman la atención por su enorme tamaño. Algunos han llegado a alcanzar un diámetro de 2 metros. Otro dato curioso y a la vez lamentable es que el Pigargo gigante actualmente se encuentra en peligro de extinción por la expansión masiva de industrias hidroeléctricas y la pesca sin control. El águila arpía es una de las mayores águilas del mundo y la más poderosa del continente americano. Vive en las selvas tropicales de tierras bajas de Sudamérica. El plumaje de la parte superior es negro y el vientre blanco. Los tarzos tienen un diseño a rayas blancas y negras y una amplia collera negra que le llega hasta el pecho y la calabaza coronada por una doble cresta. Las águilas arpías hembras poseen un peso de entre 6 y 9 kilogramos, mientras que los machos humildemente llegan a los 6 kilogramos, una longitud entre los 86,5 y los 107 centímetros y una envergadura de entre los 176 y 224 centímetros. Un dato curiosísimo es que su envergadura es bastante pequeña proporcionalmente del resto de sus dimensiones debido a las adaptaciones que han debido realizar para poder volar por los bosques tropicales. Las patas de las águilas arpías son enormes, miden 15 centímetros, mientras que sus garras son consideradas las más fuertes entre todas las águilas, llegando a medir 7 centímetros. El búho real es el ave rapazo nocturna más grande de Europa. Puede identificarse a varios kilómetros de distancia. Lo más característico es su pecho blanco que deja al descubierto cada vez que canta, especialmente cuando hay luna llena. Cuenta Penteriani que el búho real canta mucho con la luna llena como si ululara a la mancha blanca del cielo. ¿Quieres escucharla? Bien, aquí está su canto. El búho real mide unos 138 a unos 200 centímetros de envergadura y unos 58 a 75 centímetros de longitud. Las hembras pesan 1,75 a 4,5 kilos, mientras que los machos son ligeramente menos pesados, con un peso entre 1,5 a 3,2 kilogramos. Su distribución tiene lugar mayoritariamente en Eurasia y el norte de África, cubriendo un espacio tan grande sobre todo debido a su capacidad de adaptación a los diferentes entornos. Esto hace que se pueda encontrar en hábitats tan diferentes como zonas semidesérticas, tundras, bosques de coníferas o el matorral mediterráneo. Es una especie de predadora que, gracias a su visión, es capaz de detectar y capturar a sus presas en plena noche. La especie fue descubierta por John Whitehead en 1896. Originalmente la especie fue nombrada como águila monera porque los restos del primer ejemplar que se pudo obtener contenían evidencias de haber comido monos. Eso está perturbador, ¿no lo crees? Sin embargo, en realidad es un depredador oportunista como todas las águilas. Consume monos, lemures voladores, roedores, civetas, zorros voladores, etc. En un archipiélago donde no hay grandes mamíferos carnívoros, el águila filipina es el verdadero superdepredador. Por eso, en 1978, su nombre fue oficialmente cambiado a águila filipina. Su pluma es blanco y marrón con una inconfundible cresta irsuta. Su longitud es de 86 a 102 centímetros y su peso es de entre 4,7 y 8 kilogramos. Se considera el águila con el ala más grande en longitud y superficie. Su rostro es oscuro y su envergadura entre 184 y 220 centímetros. El cóndor de los Andes es el auténtico rey de la larga y majestuosa cordillera andina. Fue divinizado por los incas y hoy sigue siendo objeto de culto en muchas comunidades de la región. Es el ícono cultural por excelencia de la gran cordillera sudamericana y engalana los escudos de armas de cuatro países andinos, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta con sus 3.5 metros. No posee subespecies y su nombre procede del quechua cuntur. Los machos pesan entre 11 y 15 kilogramos mientras que las hembras son más pequeñas y pesan entre 8 y 11 kilogramos. Es capaz de alcanzar con facilidad los 7.000 metros de altura usando las corrientes térmicas ascendentes y planear luego por centenares de kilómetros sin mover casi las alas. A pesar de que el cóndor de los Andes se caracteriza por ser un ave con una dieta principalmente destinada a la carroña, éstas también han sido documentadas cazando mamíferos pequeños. Es un águila nativa del África Subsahariana. Su estilo agresivo e implacable de depredación y la amplitud de sus presas le han valido el sobrenombre de Leopardo del Aire. Tiene una longitud de entre 78 y 96 centímetros y una envergadura de entre 188 y 260 centímetros. Además, pesa entre 4 y 5 kilogramos. Es un depredador bastante oportunista que varía su selección de presas entre mamíferos, aves y reptiles. Su técnica de caza es única, ya que es una de las pocas especies de águilas que se sabe que cazan principalmente desde lo alto, agachándose sobre su cantera esperando en posaderos donde se oculta entre la vegetación. Impresionante, ¿verdad? Prefiere espacios abiertos, bordes de bosques, sabanas arboladas y matorrales espinosos hasta los 3.000 metros de altitud. Se considera uno de los más potentes depredadores alados. Desafortunadamente, actualmente el águila marcial está clasificada con el estado de en peligro de extinción. El águila coronada es una de las aves depredadoras más temidas del mundo. Mide entre 80 a 99 centímetros de alto, con una envergadura de entre los 1,51 a 1,81 metros. Se distribuye en Sudamérica y su frontera sur. Puede llegar a cazar mamíferos como antílopes, que pesan hasta 30 kilogramos, con sus enormes garras son pesadas, fuertes y potentes. El águila coronada es una de las águilas más grandes y poderosas de la Argentina, que se encuentra en las sabanas y bosques del centro y norte del país. A pesar de la creencia popular, no ataca a las mascotas. Aunque no dudes que si tiene hambre, puede que tu mascota sin vigilar sea la escogida para su alimentación. Desafortunadamente, así como muchas otras avesapaces expuestas en este top, el águila coronada también se encuentra amenazada de ser extinguida. No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Cuál de estas aves te pareció más temible y majestuosa? A mí, a mí sin lugar a dudas todas. Muchas veces ignoramos cuán gigantes o fuertes pueden ser algunos animales, como en este caso son las aves. Un dato curioso es que se han documentado aves cazando animales como las cabras salvajes, cuyos animales pueden llegar a ser más fuertes que las águilas. Aún así, su astucia las puede conllevar a una victoria. Ok, ok. Hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires a otro de mis genialísimos tops, pues suba video todas las semanas. Si quieres que te salude, no te olvides de comentar algo lindo. Luego yo elegiré al azar y lo compartiré en alguno de mis siguientes videos. Y ya vaya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia de dementes domina el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.